Música Martes peleón con poca imaginación Yo soy Valeria Gómez Yo soy Dana Bustamante Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Kato Media Veamos los titulares El rival perfecto, el gobierno insiste en que la asamblea es su rival y los asambleístas responden Tanto Kronfle como Jorge Caiturri se lanzan contra este discurso Perdemos a un grande El partido Amigo anuncia que Bolívar Armijos no será su candidato Lloramos todos Primarias en ADN El viceministro de gobierno, Esteban Torres dice que ADN aún no tiene candidato presidencial y que debe hacer primarias. Aún esperamos que se cuente una de vaqueros La vida es eso que pasa mientras nuestros políticos se pelean. Ayer tanto el presidente como su equipo se pusieron en modo anti-asamblea Ahora si viene lo chido Esto a pesar de que la asamblea no salvó a Wilman Terán como Novoa anticipó y votaron las leyes de la consulta popular por unanimidad ¿Qué ofertón? Aún así el viceministro de gobierno Baby Towers está diciendo cositas A la asamblea nacional o a ciertos actores de la asamblea nacional este resultado no les ha gustado y han radicalizado la persecución al gobierno nacional a los ministros de estado Es increíble porque sabemos que a la asamblea no la quiere nadie Sí, sí, nadie Nada fue esa No obstante, ayer Henry Kronfle respondió de una forma que sabemos que el gobierno puede entender un TikTok Presidente, el gobierno se volvió a pronunciar No tengo tiempo para mentiras, estoy trabajando Pero ¿qué TikTok caso se pegó el Henry? Bueno, no obstante, no fue el único que respondió El asambleísta Jorge Acay Turri habló hoy de frente y dijo lo siguiente En los últimos días desafortunadamente hay una estrategia del gobierno nacional de buscar en la asamblea nacional a su adversario el cuco para desviar la atención de promesas incumplidas Chicos, ya dejen de pelearse Este país está lleno de paz y libre de violencia No necesita que ustedes vengan a alborotar nuestros pacíficos días ¡Papisa! Pero ahora vamos con noticias tristes, tristes, tristes La carrera electoral nos deja sin una de sus principales figuras La verdadera oportunidad de que el país vuelva a sonreír al unísono solo de escucharlo hablar Sí, hablamos de él Es que tanta discusión que tiene aquí ustedes Por favor Repítame la pregunta, por favor Así es, chicos El movimiento Amigo ha anunciado que Bolívar Armijos no será su candidato presidencial Una verdadera lástima Desde hoy el debate pierde completo sentido Por favor Repítame la pregunta, por favor ¡No! Y siguiendo con lo electoral vamos con algo más aburrido En el contexto de las candidaturas y la posible reelección del presidente el gobierno anda lanzando un mensaje confuso El viceministro de gobierno Estedán Torres se lanzó una declaración curiosa en la que indica que ADN el partido del gobierno aún no define su candidato Bueno, el presidente no es todavía candidato a la presidencia de la república y si sobre va a ser un presidente candidato habrá que esperar qué decisión toma en las primarias y en las elecciones internas Es decir el presidente en funciones que no lleva ni un año porque está completando un periodo previo siendo el único en ese partido que podría financiar una campaña al parecer tiene chances de no candidatizarse Ya, ya ¿Con quién combatiría esas primarias? ¿Con Jonathan Parra? En lo absoluto Ustedes vayan a los comentarios a decir si extrañarán al bolo Y si no, sonrían mucho así como este amiguito Voy Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!